Ya comenzó la primera fase de análisis de límites geográficos en MCPS. Esta fase incluirá actividades comunitarias que comenzará a medio de noviembre. Lea más sobre cómo puede participar de las actividades y los próximos pasos en esta edición de QuickNoss en Español. También el Consejo de Educación llevará a cabo visitas públicas sobre el presupuesto capital y el programa de mejorar capitales durante el mes de noviembre. Recuerde que usted puede registrarse para presentar sus comentarios al Consejo. No olvide que todavía puede presentar sus nominaciones para el Premio Empleado, el Servicio de Apoyo del Año. El ganador recibirá $1,000 en efectivos y la fecha límite es el 19 de diciembre. Lea más sobre estos y otros temas en QuickNoss en Español. Recuerde que ahora puede suscribirse y buscarnos en Facebook, Twitter y YouTube.